Bueno gente, acá estamos por fin en el último capítulo de Overlord. Hace unos momentos terminamos de ver como 10 veces la Raw, prácticamente. La verdad que nos sorprendió varias cosas. Y ahora vamos a hacer la reacción a la adaptación con los subtítulos. Para ver qué se adaptó, en lo que se menciona y qué faltó. Antes de arrancar, quiero decir que los 3 meses que duró la temporada 4 de Overlord, pasaron volando, realmente. Y hoy la verdad que es un poco triste y contento, más que nada por lo que vamos a ver al final. Pero la verdad, me deja un buen sabor este último capítulo. Pero bueno, no quiero darle opinión hasta el final. Lovato está conmigo, como siempre, para hacer el análisis, principalmente por todo lo que el anime no abarcó, o se va a explicar aparte. El mecanismo va a ser el de siempre. ¿Algo para decir, Lovato? Nada, porque luego me cagas a piñas. Sí, de Argentina a México, claro. Perdonen un poco mi tos, todavía no me termino de recuperar del todo. Pero bueno, gente, vamos a disfrutar entre todos este último capítulo de Overlord y este capítulo 13. Así que acá vamos. Ah, y recuerden, el volumen va a estar bajo para evitar el copyright, ¿sí? Casi no se va a escuchar. Pero bueno, es la única forma de poder subirlo a YouTube. Comencemos. Casi no se va a escuchar. Y la crueldad que hay detrás de esas lágrimas, boludo. ¡Oh! Los hansos, boludo. Ahí te pauso, Lovato. ¡Me mató el... No, pues, si quieres termina de divertirte con la escena. Bueno, eh... Ahí termina justo esa escena. No hay opening, no hay opening, pero pues bueno, ¿no? Para agregar algunas cositas, pero bueno. Y eso ya hablaremos en su momento. Y pues aquí nada, o sea, vemos a Mare ahí, pues, pensando cómo destruirte en su totalidad toda la capital. Nada más que aquí fue muy rápido. La cuestión es que Mare ya tiene mucha experiencia desde que comenzó la guerra, destruyendo ciudades y pueblos. Nada más que él está preocupado porque, pues, es el encargado de destruir todo, ¿no? Pero, pues, el problema de él es que dice, ¿cómo puedo destruirlo, no? De una sola vez. O sea, si causa un terremoto, a lo mejor sí mate una gran cantidad de personas. Pero el problema es que cuando termine eso, las gentes que están alrededor que no han alcanzado el efecto del hechizo, pues van a ver lo que pasó, ¿no? Y se van a desperdigar. Y es lo que le pone triste a Mare. Porque, o sea, él quiere destruirlo ya de una sola vez todo, con un solo hechizo, pero no es posible. Y después lo que se pone a llorar porque dice que su creadora, Boku, Boku, Chagama, lo creó, pues, para que pudiera matar a una gran cantidad de personas, ¿no? Y que se vea deficiente aquí. Y después se llora porque se imagina a su creadora disciplinándolo, ¿no? Pero, pues, luego, antes de que sus lágrimas recorran sus mejillas, dice, no, no, no. No, no tienes que ponerte triste, ¿no? Porque Ainzama te encargó esto. Y ahí hay un recuerdo, bueno, no es un recuerdo, más bien es como un flashback rápido que cuando Mare destruyó la primera ciudad a su cargo, lo hizo de forma desastrosa, ¿no? Pero en vez de que Ainz lo regañara o le dijera que no servía en su trabajo, lo animó, ¿no? Le dijo, no te preocupes, Mare, ¿no? Después de todo, conforme vaya avanzando la guerra, vas a requiere experiencia y vas a mejorar, ¿no? Y es por eso que él dice, puedo hacerlo, ¿no? Y levanta su brazecito como... Como para indicarlo. Y pues ya eso es todo lo de la escena, o sea, no fue tan relevante todo lo que acabo de decir, pero pues al menos da un poquito más de contexto, ¿no? De por qué estaba poniéndose a llorar. Es verdad, sale nueva alerta, es verdad. El hey, hey, oh, me mató los cansos. O sea, la novela sale así también, pero escucharlo es otra cosa, ¿no? Y un detalle acá, no tiene nada que ver, ¿no? Pero el capítulo se llama La bruja del reino caído, y es el título del volumen 14 que es lo que está adaptando el anime ahora, ¿no? Como detalle, nada más quería agregar. Continuemos. Entonces, ¿listo el vato? ¿Seguimos? Sí. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Klim! Tarde, tarde, pa. Muy tarde. La carita de Renner. La carita de Renner me mata, ¿vale? Claro, campeón. Vas a escapar y todo. Y 15 años tarde. La carita de Renner me mata. Muy bien. Por favor. Pero ya no le dejé el ejercicio. ¿Los hay muchos hijos? ¡Los hay otros hijos! Sonido de Renner. Sonido de Renner. Sonido de Renner. ¡Suscríbete este tiempo! Vale, ¿ce que no entiendes? Papá, ¿pero tu vas al lado del camino al camino? ¿Puedo... no entiendo? ¿Puedo? ¿Puedo saberlas? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo volver a 기�o? ¿Puedo? ¿Puedo... no entiendes? ¿Puedo volver a jugar al camino? La carita de Santa Renner, que buena actriz Bueno, ahí Pauso el gato Bueno, pues ahí Pues la escena, ¿no? Conmovedora De Renner, Klim y Ramposa Pues para recibir el ejército De Ainz y Ail Pues para darle todo, ¿no? Los tesoros Del reino, nada más que Ahí me pasó, bueno, se salió de alguna escena Que es que cuando Renner y Klim Están corriendo y llegan con el rey Klim se da cuenta de que Renner estuvo corriendo pero que no se le ve Cansada, ¿no? Y él dice, bueno, yo tengo Buena resistencia física porque pues los Entrenamientos, ¿no? Pero pues es que Él dice que nunca recuerda haber Visto correr tanto a Renner y que no se haya Cansado, entonces eso le parece curioso pero pues Lo desecha, ¿no? Y pues ya ahí Lo de los ítems Bueno, los tesoros del rey, pues lo es lo de la Corona, algunos libros que Dicen que es muy importante Las joyas, la Corona Real, ¿no? El centro real Y creo que la otra es una Corona Para cuando corona el nuevo heredero ¿No? Pues ahí Ramposa dice que Es muy importante eso, ¿no? Que cuando llegue Ainz ante él Pues él tiene que decirle que pues para que Le dé legitimidad, para que tome las Tierras, pues tiene que darle todo eso, ¿no? Y pues ahí Renner dice, bueno, esa va a ser Mi pequeña venganza contra Ainz No vamos a darle nada de eso, ¿no? Si lo quieres, pues Vas a tener que evitar destruir la ciudad ¿No? Porque es lo que quiere Renner Que supuestamente así Ainz va a estar en el dilema, ¿no? De, bueno, si termino destruyendo la ciudad Pues voy a perder todos tus tesoros, ¿no? Pero pues es que sabemos que a Ainz no les importa Mucho ese tipo de protocolos Y pues nada más lo hace Renner Pues para alejar a Clint Del lugar Y pues creo que aquí no mostraron Cómo es en el mapa, ¿no? De los pasadillos ¿Pasadizos? No, no, no ¿No, verdad? Bueno, se supone que ahí el rey le explica A Clint que en el castillo Hay pasadizos secretos, ¿no? Que ayudan a moverse por la ciudad La capital real Entonces le dice que puede tomar uno de esos pasajes Y pues salir a la zona de De los mercaderes Donde tiene que esconder las cosas Nada más que pues para que Clint no se pierda El rey le da una hoja Y le hace un mapa Donde le explica dónde está cada pasadizo Y luego Clint ahí dice Ah, mira, qué curioso, ¿no? El pasadizo que voy a tomar Sí lo he cruzado Pero nunca pensé que me llevaría a ese lado Y pues ya, eso es todo No sé si quieres decir algo más, Alan No, es que esta parte No hay mucho más profundo Después está todo lo que realmente pasa Así que no hay mucho más para agregar ¿Seguimos? Eh, sí, continúa Dale, hola Wirpax No duraste un pedo en la mano Vesture No duraste un pedo en el Quería ver el arco de aura también Ah, tiene un ojo en la punta, ¿no? Lo imaginaba diferente ¿Estás viendo lo estás viendo? Sí, sí, lo imaginaba diferente el arco Pero bueno, está bien Se ve que está hecho de hueso, ¿no? Sí De alguna criatura A ver, pero sigamos hasta que termine la escena Nada más que hubiera esperado Que terminara toda la escena No la vieron ni venir, pobrecita Bueno, ahí está Pues no hay mucho que explicar de la escena de aura O sea, como dijimos en el episodio anterior A ella se le dio la misión de buscar edificaciones clave Y pues ser de saqueadora Y pues su primer objetivo era ir al gremio de magos Para llevarse todos los huesos mágicos importantes Nada más que el problema de aura en ese momento Era de que tenía que conseguir a un mago O un hechicero de ahí Para que le sirviera de guía Pero pues cuando iba llegando Salió Vesture y sus aprendices Ya sabes, no le plantó cara Pero no duró mucho Y ya literalmente eso es todo O sea, no es lo más importante Supongo que lo que tiene más peso en la escena Es que pues vemos ya por fin El arco de aura Nada más que... Ahora que recuerdo Creo que se ve muy diferente, ¿no? En el juego... Bueno, en la carta esa de la colaboración Se ve... Tiene otro diseño, creo Tiene otro diseño, sí, es diferente Es un arco más... Normal, por así decirlo Este, ¿no? Hecho de acero Sí, hecho de metal, sí Acá tiene ojo, hueso Sí, medio raro por eso Recordemos que... Bueno, pues quién sabe, ¿no? Recordando que aura es ranger, ¿sí? O sea, por naturaleza tiene que usar arco Bueno, se supone que en la temporada 1 Cuando Ainz ve a aura por primera vez Ella está con la espalda Con un arco Y con su látigo en la cintura Nada más que, pues, para la temporada 1 Eso no lo animaron Y en el volumen 1, pues, sí se menciona eso Y, pues, creo que sería la primera vez Que vemos su arco En el anime, claro, está Sí Porque incluso en el CD-Drama 1 aparece Sí, en el CD-Drama 1 La imagen sí Después la agrego yo en la edición Para que lo vean ¿Continuamos, entonces? Sí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Súper tierno, mare, ¿vale? Allí todo re psicópata, ¿vale? Corre, perro, corre. Ya lo dije, puto el que lee. Me imagino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Personaje level bajo, y se hace el poronga, viste. F mano, verdad. Esta es la realidad, me encanta, verdad. Este fue un parazo a todos los... Los prota de ese estilo, vio. Si, si. Tu eres tan caro, no es tan caro. No es tan caro, no es tan caro. No es tan caro, pero... El mundo es un gran. Esto es desde que se crea. No es tan caro, pero... No es tan caro. No es tan caro. No es tan caro, pero... Que se crea en su vida, y se crea en su vida. Lo que estáis tratando, es de bautizas, Pero, si. No es tan caro, no es tan caro. No es tan caro. Estas sonido a la vuelta. No es tan caro, sino... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acá pauso. ¿Te parece el vato? ¿Sí? ¿Algo que añadir? No, no. Empezar si querés. No, no. Pues de hecho, también aquí no hay tanto que comentar. Creo que lo único que faltaría es que cuando Clint sale y está ahí en los pasadillos, pasadizos digo, escucha el rugido de un monstruo gigantesco destruyendo la ciudad. Pero él no sabe de dónde viene, pero él no sabe de dónde viene, ¿no? Y pues, por lo que sabemos, puede ser el iris tiranos basileus, el goxila de aura. Pero pues bueno, supongo que por la prisa no incluyeron esa parte, ¿no? Y ahí todo bien. Y bueno, ya cuando Clint ya regresa al castillo, en la habitación de Ramposa, en la parte donde Alan dice que en el papel, ¿no? Que decía que el que lo lee es puto. Ahí donde el rey Ramposa hizo el mapa de los pasadizos secretos del castillo, en la parte de la tarra, René le dejó un mensaje a Clint diciéndole que tenía que irse rápidamente a la sala del trono. Y pues ya cuando llega, pues vemos que ahí está custodiado por las vírgenes heladas o descarcha, como depende de la traducción, de los de Coquitos, ¿no? Nada más que aquí, pues, se ven que son las 10, ¿no? Se ven 4, creo, pero sí. Bueno, pues ahí son muchas, ¿no? Pero si mal no recuerdo, creo que eran 2. Eran 2, eran 2, sí. Ajá. Y pues ya cuando Clint las ve y dice, ah, caray, deben ser el enemigo, ¿no? Porque pues nadie del castillo saca aire, pues, frío, ¿no? Y ya cuando van pasando, uno de ahí le dice que, pues, que entre el último humano de este castillo, ¿no? O bueno, de esta corte. Y pues ya vemos toda la escenita, ¿no? De René, toda llena de sangre, llorando por la muerte de su padre, ¿no? Pilo de navaja, toda ensangrentada a su lado y, pues, ya hay sentado en el trono, acompañado de Miurgo, Albedo y Coquitos. O sea, yo pensé que a lo mejor en esta escena, pues, iban a cortar algunas cositas, pero no, o sea, lo adaptaron tal cual en la parte del volumen 14. Y pues creo que lo único bueno de ahí es que, pues, lo menos sí mencionaron la parte del discurso de Ice, ¿no? De que todos viven con desigualdades, ¿no? El rico tiene mejores oportunidades, el pobre, ¿no? Uno lo hacen con talento, otros no. Pero, pues, lo único que no es desigual, pues, es la muerte porque le llega a todos. O sea, eso sí me gustó. Nada más que, pues, a ver si la gente no se queja de que no hay mucha pelea y mucho texto, ¿no? Como diría el meme. Es que no puede haber pelea tampoco, ese es el tema también, ¿no? Pero es que Overlord no es un shonen ni nada de eso. Si así fuera, pues, claro que tendríamos muchas batallas, pero, pues, de eso no va la novela. O sea, la novela es de qué pasaría si un personaje, bueno, de personajes poderosos, pues, llegan a un mundo de débiles. O sea, imponen lo que ellos quieren. Pero igual, pues, bueno, a ver cómo la gente se toma eso. Lo dice Ainz. Esperaba sacar un poder oculto y derrotarme. Esto es la realidad, le dice. Pero, pues, bueno. Eso también está bueno. Overlord lo maneja siempre esa frase, ¿no? En Overlord los niveles de poder marcan todo. Acá no existen los power-up o los milagros. Acá todo se rige por reglas. Sí, de hecho, también se lo dice a Ainz cuando Clint lo va a combatir. Y cuando lo golpea en la cara dice, si fuera por amor o, bueno, es que también depende de la traducción, ¿no? Que dice, si es por amor, ¿no? Por la valentía o lo que sea. Si fuera un cuantos de hadas, tú hubieras despertado un gran poder que me hubiera dado muerte. Pero, pues, esta es la realidad, ¿no? Y lo golpea y lo tira como si fuera un saco de basura. También quiero agregar... Kyutosh, este anillo, superaría las estadísticas de nivel 100. Volaría por encima de nivel 100. No subiría a nivel 101, sino que su poder aumentaría. No más le daría 5 niveles de Guerrero. Tampoco es tanto. Pero superando el nivel 100, sí. Ahora, en el caso de Ainz... Ah, sí, claro, pero pues... Pero, pues, o sea, para Ainz, 5 niveles de Guerrero no es basura. O sea, nada más le aumentarían las estadísticas. Claro, eso va a decir. Pero nada más de ahí, pues nada. Un mago como Ainz no le sirve. Es justamente para Guerrero. Pero bueno, ya está dicho, no se puede crear de vuelta porque... La magia salvaje con la que se creó ya o no existe o se perdió. Recordemos que la magia salvaje... No, no sé, existe, pero pues está contaminada. Está contaminada. Si no, pues como los Dragon Lords verdaderos pueden usarlo. A veces aprendió el flashback de este tema del anillo. Pero bueno, para Klim... Para la gente que se olvida de esos detalles. Queda bastante inútil para Klim. Bueno, ¿algo más, Novato, o seguimos? Bueno, y lo del ítem mundial de Ainz. Por lo menos sí mencionaron eso. Que cuando Klim ve que no puede atacarlo de frente, pues piensa que el orbe, el rojo que está dentro del estómago de Ainz, piensa que es su... Punto débil. Su punto débil. Entonces por eso trata de atacar ahí, pero pues él fácilmente lo detiene con la mano, ¿no? Y él dice de... Interesante, ¿no? Si el filo de navaja puede ser un ítem de clase mundial, su valor se dispararía, ¿no? Pero pues claro, para hacer el experimento, pues tengo que matarte primero. O sea, para algunas personas puede parecer una tontería, pero pues en Iggdrasil en el juego, no se podían destruir los ítems de clase mundial. Entonces algo sabe Ainz de esa espada. Si la espada resulta que sí fue hecha con magia salvaje, pues eso explicaría ese detalle. Así es. Bueno, ¿continuamos ahora sí? Sí. Ok, continuamos. Acá viene el plot twist. Nadie lo sabía esto. Me volví waifu. Nadie se esperaba la atracción de Renovno. Nadie se esperaba la atracción de Renovno. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En el momento igual de unos días, el Mediterráneo se le daba un poco de la influencia de de luz. Tiene que tomar en cuenta tu exceso y el otro asistente. ¿Por qué no? Que si no, el Mediterráneo se le daba un poco de luz. ¿Qué es el planeta para士? Sobre el Mediterráneo... Duerme perro Que la noche va a ser muy movida El día que pausa seguimos La escena Pues ya la pausaste No hay mucho que agregar ahí Si se pregunta por qué Clint habla raro Es porque lo revivieron Y como la resurrección Gasta algunos niveles O experiencia pues por eso Nada más que en el nuevo mundo No se le dice perder niveles Sino perder fuerza vital Por eso cuando revivió Clint No puede moverse mucho Tiene el cuerpo pesado Y no puede hablar bien Pero se recuperará con el tiempo Tampoco piensen que se va a quedar Como un vegetal ahí en la cama Y pues ya literalmente Pues aquí nada más vemos Cómo Renner está justificando Sus acciones Bueno de hecho más bien está Todavía con su teatrito De que es una buena princesa Y que pues se tuvo que sacrificar Pues para que lo reviviera A su caballero Pero pues Sabemos que eso no es Verdaderamente Como lo está pintando ¿No sé si tú quieras decir algo? Se hizo la víctima No, para recordar Renner La caja que le da el vedo Al principio de la temporada Contiene Semillas de corrupción Que es un ítem Que es para el cambio de De raza ¿Sí? De raza No de clase, ¿eh? De raza Nivel racial No de clase De humano Sí, clase Sí, porque he visto Mucha gente que dice Que iba a convertir No, se iba a transformar En otra clase Pero no, es racial Porque clase Sería de De guerrero Paso a ser ladrón ¿No? O mago No, racial Sería clase racial O de raza Algo importante Que no agregaron Creo acá Es que Para poder Abrir la caja ¿No? No, espérate Espérate No, no, no Espérate Espérate Eso A lo mejor Lo explico Más adelante ¿Tampoco te adelantes? ¿Seguro? Bueno No me adelanto Sí, es con Albedo Cuando Albedo Se confirma Espérate Así que Ponle play Después de la edición Pongo la ficha de personaje Para que vean Un poco Eso Bueno, sigamos Entonces Le crecieron Una sopai Le pareciera Lo nerfearon ¿No? ¿Se dice? O la bufearon No, la bufearon La bufearon No, nerfear Es otra cosa No, 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 no Ahí está Ahí está Un momento de trama Sí Un momento de trama No, 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 no No, 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 no Hace más que no puedo ponerlo Con volumen Si no quedaría muy piola Pero por tema del copy ¿Cómo le cambia la cara acá ahora? Bueno, sí Ya ponle pausa Y cortas la mejor parte Bueno, sí Pues es que Te digo Te dije que antes De que Se pusiera a hacer La cosita esa Que nos agradó Tenemos que explicar Algunas cosas Ok, dale Bueno Aquí no se dice Lo que iba a decir Alan De que Para abrir El contenido de la caja Que es Adentro hay semillas de corrupción O semillas del caído O como le puso Crunchy Renault Las semillas de los caídos Es un ítem De cambio racial Que hace que El que lo consuma Se vuelva un demonio En este caso Un nin Que sería Un demonio menor O como le dice Alan Diablicio Diablicio Y pues Para abrirlo Tienen que hacer sacrificios Nada más que no se especifica La cantidad de los individuos Que hay que sacrificar ¿No? Por ejemplo Renner Sabemos que El veneno Que mencionas Se lo dio a Albedo ¿No? Y ese veneno Lo puso a la comida De los niños del orfanato Y pues se supone Que después de que esos murieran Contaban como sus sacrificios Y logró abrir así la caja Nada más que En el volumen 14 Cuando Albedo le da la otra La otra caja Le dice Nada más tienes que preparar Un sacrificio Y pues ya podrás Transformar a Clint Igual a un demonio Nada más que Aquí pues Albedo Nunca lo dice ¿No? Y tampoco lo menciona Renner Entonces supongo que ahí Lo están como que Intuyendo ¿No? Lo están dando a entender Y pues ya aquí Tampoco se ve un poco Lo asustado que está Renner Porque pues Renner dice Que lo que ella planeaba Era de que Cuando estuviera Nazar Y que se transformara En un demonio Iba a esconder Algunas de sus habilidades Se las iba a estar mostrando En las mejores circunstancias ¿No? Pero pues es que Nunca esperó que Ainz estuviera ahí En el teatro De la sala del trono Que actuara como villano ¿No? Eso Hacía referencia A Ainz Cuando pasó toda la pelea De Pandora contra Rico ¿No? Que le decía Albedo Que tenía que ir en persona ¿No? Que tenía que interpretar Su rol de malo Y que aunque sus habilidades De actuación No eran tan buenas Como las de Ulver Ahí te expliqué un poco De cosas ¿No vale? Sí Sobre como Actuar como malvado Tenía que llevar Esa actuación Hasta el final ¿No? Ahí se refería A esa parte De lo del trono Pues ahí Renner Está espantada Porque dice No puedo creer Que alguien tan poderoso ¿No? El ser supremo Que comanda Dos mentes Tan brillantes ¿No? Igual que la mía Que es de Nurgo Y Albedo Se rebajara A ese papel de Buffon ¿No? Que tuvo que actuar Y ahí dice ¿Qué se me hace Que Ainz Ya lo había previsto ¿No? Estoy en la palma De su mano Entonces Ella está asustada Porque dice Bueno Entonces ya no tengo Que esconder nada ¿No? Tengo que demostrar Todas mis habilidades Y ella explica Que desde que Conocí a de Nurgo Ella tuvo que sincerarse ¿No? Ella tuvo que Tuvo que mostrar Sus debilidades Porque ella sabía Que si las ocultaba No iban a confiar en ella Entonces pues por eso Ella le comentó Albedo Cuando se la encontró De que su mayor debilidad Pues era Clint ¿No? Su perro Y cuando mostró eso Lo tomaron como re ¿No? De si nos fallas Te mataremos a ti Y también a tu perro Entonces pues por eso Pero pues al menos Ahí Renner dice Pero al menos No sabía que Mis sueños se cumplirían ¿No? Tuve que sacrificar A mi reino A mi familia Y a mis conocidos Para que mi deseo Se cumpliera ¿No? Y aparte mucho más ¿No? Me volví un demonio Que pueden vivir Por toda la eternidad Y ahora vivo Y ahora vivo en un lugar Más seguro del mundo ¿No? Que es Nazari Y ahí es donde Empieza a suponer Que puede profanar A su querido Clint Ese mismo día Pero pues Está un poco indecisa ¿No? ¿Debería valorarlo más? Bueno no importa ¿No? Esta va a ser La primera de muchas La primera de muchas Sí Bueno voy a agregar Una cosa Cuando termine esta escena Voy a agregar una cosa Que lo dije antes Pero bueno Vamos a ver esta escena Ahora Es muy buena Ah tiene Está subtitulado Al sistema A ver Qué mal te veo Perro Esa carita Esa carita Sí Esa carita ¡Suscríbete! 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 No, espera Pausa, un segundo No, se lo dejan muy explícito, ¿no? Sí, sí Esto, yo pienso como el vato Esto del flashback no me gustó mucho Porque uno en la novela ya lo podía intuir Pero bueno, acá te dejan en claro con este flashback Durante la canción De cuando Renner hizo contacto con Nazarick por primera vez Que fue en la temporada 2 Y cómo fue tejiendo todo hasta planificar toda la destrucción del reino Ella fue quien propuso todo el plan Simplemente Nazarick El 90% Nazarick decidió el juego a Renner Y todo eso para poder cumplir su deseo Que es estar con Klim Juntos por la eternidad, ¿no? Aparte, como dijo el vato antes Renner en Nazarick está en el lugar más seguro del mundo Está con Klim para toda la eternidad Porque Klim va a tener que también hacer el sacrificio, ¿no? Para convertirse en demonio Que seguramente tenga que matar gente O no sé cómo lo hará, ¿no? Para abrir la caja y todo eso Eso no se sabe Pero se va a convertir en demonio Lo que quería aclarar acá Era que Renner por fin En toda su vida puede ser ella misma Al fin es libre, por así decirlo Siempre tenía que aparentar ser buena Aparentar una sonrisa Fingir Nunca podía ser ella misma Ni siquiera con Klim Ahora, por fin Renner es libre De comportarse como ella quiera Y ser feliz a su manera ¿Cuál fue el costo? Ocho millones de personas Y un reino totalmente caído Porque, bueno En la destrucción del reino Murieron ocho millones de personas Sobrevivieron un millón Que parte son de los ocho dedos Que vimos que Los ubicaron en un pueblo Y algunos dejaron escapar Porque fue el plan Bueno, la idea de Pestoña Que le propuso a Ains Dejar escapar a algunas personas Se salvaron un millón Pero murieron ocho millones de personas Eso fue lo que costó La libertad de Renner Acá no hay Amor por su padre Por sus hermanos No sentía nada Por ellos Ella quería ser feliz con Klim Para toda la eternidad Y cabe aclarar también Que esto se dijo en la novela también Y lo reafirmó el autor En un tuit La semana pasada De que Renner Trabajó muy duro para esto Y que va a ser feliz Por la eternidad Esto podemos tomarlo también Como un pequeño spoiler De la novela O no Ya que el hecho de vivir Para siempre Implicaría que Nazarick Jamás va a caer Ella, Renner Se convierte en guardiana de Aria De un cuarto En el cual Klim Va a quedar encerrado Para siempre Van a vivir Haciéndoles Nusnu Por la eternidad Supuestamente No sabemos que para el futuro Pero el hecho de que el autor Día que van a vivir felices Para siempre Implicaría capaz Que Nazarick Jamás va a caer Puede ser Una especie de spoiler Levanto No sé si querías agregar Algo más No pues Lo que dijiste Calza todo Nada más que El plan de Renner Pues ya sabes Se torció un poco Porque su plan Era de que Hubiera una guerra Civilía en el reino Por culpa de la nueva Facción de nobles De Philip Y Nazarick Nada más Tenían que intervenir Como pacificadores Nada más que Por lo que pasó Con Philip De Catacola Las carretas llenas De granos Para el reino santo Se modificó el plan Pasó de Conquistarlo A destruir Y pues por eso Renner estaba nerviosa Porque pensaba Que ya la iban a desechar Por lo que pasó Pero pues al final de cuentas Todo le fue bien De maravilla Y pues Lo del baile Y la de la canción O sea No sale tal cual Como en el volumen 14 Nada más ella dice De que Tiene una alegría Tanta que Se le puede escapar Que su corazón Anhela Todo lo que ha pasado Que podía cantar Podía bailar Porque ella Al fin era libre Pero pues aquí Literalmente pues Lo hizo Si se lo tomaron Literalmente Y lo hicieron Pero quedó bien Creo yo Quedó bien Me gustó Me gustó Espero que después Se haga el tema Completo Capaz Bueno ¿Seguimos no a todo? Si Vamos ya para Las últimas escenas Acá si hubo Una pequeña decepción En esta parte No Espérate Espérate Hasta que lleguemos Ahí La cara de Albedo Tiene la cara de Albedo ¿Qué? Tiene la cara de Albedo Que se No No Si Se Tiene la cara de Albedo Gracias por ver el video. Listo, el pausas. Ahí está, todo tuyo el vato. No, pues tú, tú querías decir la decepción, tú primero. Ah, bueno, en esta parte en la novela es algo diferente, acá cortaron bastante. Cuando Filip se despierta y encuentra a Albedo, Albedo le muestra la caja, pero había dos cabezas nada más. Que eran las de sus dos amigos nobles, entre comillas, que no me acuerdo los nombres. Sí, el varón de Elvin y el varón Rockerson. Acá agregaron la cabeza del padre también. No estaba la cabeza, pero bueno. Bueno, el tema es que Albedo en un momento lo agarra de la oreja y se lo lleva, sale de la casa y cuando Filip ve, se dice en la novela que es como un bosque que surgió de la nada. Pero en realidad son sus, ¿cómo se dice? Su gente empalada. Hacía lo con de Drácula, bueno, todos su gente. Bueno, todos los ciudadanos de su territorio. De su territorio, ahí está en mi salida. Todos empalados. Es bastante gore la escena seguramente. No, pues es que incluso te lo describen. O sea, te lo describen, ¿no? Las personas estaban empaladas desde el ano hasta la boca, ¿no? Y que había charcos de sangre porque, pues, lógicamente la sangre de los cadáveres, ¿no? Y pues Filip dijo, ah, caray, pero ¿cuánto pasó eso? Y Albedo le dice, es que eres un imbécil, ¿no? Usé magia para insonorizar tu habitación, ¿no? Todos los sonidos del exterior nunca te iban a llegar. Pasaste así días y nunca te dices cuenta, ¿no? O sea, así eres más idiota. Y pues por eso no se lo puede creer el pobre de Filip. Y le dice, pero es que, ¿qué hice, no? Y pues por eso se impresiona. Y es que no puedo creer que seas tan idiota, ¿no? Incluso piensas que lo que causaste no era cosa tuya, ¿no? O sea, fueron las circunstancias, pero es que tú lo provocaste. Y pues como dice Alan, o sea, la cabeza del padre no estaba ahí en la caja, nada más eran de los dos varones que mencioné. Y pues ya también se supone que Albedo pues lo saca arrastrando, o sea, ¿no? Lo agrada de la oreja, como hizo Shelter con Cocodrol, en el, ¿qué era? ¿episodio 12, sí, no? O fue en el 11. Bueno, en el anterior. En el anterior, sí. Y pues así, pero eso no pasó. O sea, literalmente Albedo le dice sus cosas en la mansión, que lo va a torturar y que iba a experimentar con él nuevas formas de tortura exclusivamente para él, ¿no? Pero Philip está tan espantado que se desmaya y pues Albedo dice, ah, se desmayó. Bueno, no importa, ¿no? No tenemos todo el tiempo del mundo pues para que experimentes el sufrimiento de tu gente y de tu padre. Pues aquí lo cortaron todo eso. Como dice Ezio, falta la parte en que Philip intenta golpear a Albedo también. Sí, sí, para... Le duele tanto que lo está enjelando de la oreja que en una idea brillante, pues Philip levanta su puño y le trata de dar la cara a Albedo. Pero pues Albedo, ya saben, ¿no? Como es una buena guerrera nivel 100, le detiene el puño y le aprieta la mano como para rompérselo, ¿no? Le dice algo así como, pórtate bien o si no te rompo la mano, ¿no? Y Philip dice, no, está bien ya, déjame, no me lastimes. Caminaré, caminaré. Lo del padre lo dijiste, ¿no? Lo que le pidió el padre a Albedo. Sí, que antes de que muriera Philip, sufriera todo el dolor que experimentó él y su gente. Entonces, pues imagínense, si ellos fueran empalados, ¿qué es lo que sufrirá Philip? Supongo que será algo multiplicado por 10. ¿O por 100? Aparte, Albedo dijo que va a experimentar, así que imagínate. No va a morir rápido, eso seguro. ¿Cuándo da Ezio? Bueno, Mauri, ¿todo bien? Bueno, y seguimos con la escena final, ¿te parece? Sí. Caballo, C.G.I., el PHL está presente. El Marqués Raiden. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues primero, ¿quiere decir tus últimas palabras, Alan? No, no, explica la escena y después vamos con las opiniones. Bueno, se supone que después de que ya concluyera todo el teatro de Renner, Klim y Ainz en la Sala del Trono, Mare terminó de destruir toda la capital. Y en ese momento iban llegando los nobles de la facción de Raven, ¿no? Y algunos que no estaban en su facción. Literalmente, como se explica cuando comenzó el arco del volumen 14 en la temporada 4, que fue... ¿Qué capítulo fue? Fue en el 6, ¿no? No, ¿en el 7? No, no es cierto, en el 8, sí es cierto, en el 8. Bueno, por ahí pues ya se daban indicios de que uno de los nobles de alto rango los pudo haber traicionado, ¿no? Lo que fue la princesa Renner y lo de Sanak. Y pues ahí mencionan a Raven. Y pues efectivamente Raven los había traicionado, pero porque Nazarick había secuestrado a su hijo y lo tenían como rehén. Entonces, lógicamente, pues Raven no tenía otra opción y pues por eso, ¿no? Y le ordenaron que salvara a los nobles que pues tuvieran talento, ¿no? Y pues algunos de sus familiares o amigos. Y pues ahí están los nobles que están rodillados, los que traicionaron a su reino pues para sobrevivir. Y eran 12 nobles. Ahí sí estaban bien, ¿no? O son 11. Sin contar a Raven, claro está. Son 12. Sin Raven. Ah, no, sí está bien entonces. Entonces se supone que estos nobles pues son los que tienen un buen futuro, ¿no? Los que sí pueden gobernar bien. Y los había recomendado Raven pues para que se salvaran. Entonces ya cuando llegan donde debería estar el muro de la capital pues ven que está todo destruido. Y pues Raven dice que está impresionado, ¿no? Porque en su camino hacia la capital, lógicamente que sí vieron la destrucción de ciudades y pueblos. Pero nunca se imaginó ver cómo estaría destruida la capital, ¿no? O sea, sombra y pues la terra. Y ya cuando van caminando por el camino real, uno de los nobles le dice rey loco a Ainz y pues lógicamente Raven se enoja con él, ¿no? Le dice, imbécil, ¿no? Bastardo, ¿cómo te atreves, no? Cuida tus palabras, ¿qué no ves que nos salvamos porque cambiámonos a lealtad a ese rey loco que tú le estás diciendo? O sea, ten cuidado porque pues la ofensa que puede hacer uno pues los puede condenar a todos. Y pues ya en el camino dice, es que esto es muy sombrío, ¿no? Ah, hablemos de algo más positivo y Raven explica que ya es padre otra vez porque ya tiene un segundo hijo, ya acaba de nacer, pero en ese momento recordó de que tiene que esforzarse otra vez pues para que Ainz no los termine matando, ¿no? Y pues espera que el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, pues que sea prometedor, ¿no? Y ahí Raven les dice a los nobles, vean cómo quedó la capital, ¿no? Que sea un recuerdo para las futuras generaciones venideras, ¿no? Que nuestros hijos vayan recordando este escenario pues para que sigan siendo leales a Ainz, ¿no? Porque como Ainz es un no muerto, pues va a vivir por toda la eternidad. Entonces por eso, y uno de los nobles le dice que puede haber un problema porque aunque ellos mueran y también sus hijos mueran, a lo mejor sus bisnietos se olviden de esta imagen de destrucción y pues cometen una estuntería, ¿no? Y una mujer noble de ahí, que era representante de su padre que no podía ir porque creo que estaba enfermo, le dice pues si uno de esos idiotas toma el poder de una de las casas nobles, pues habrá que sacrificarlo, ¿no? O sea, se oye feo, pues pero tenía razón, ¿no? Y pues ahí uno de los nobles dice, es que eso se oye muy malo, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias de lo que haga un idiota, no? O sea, ahí como que te da cierto paralelismo, ¿no? De lo que hizo Filip, pero pues es que algunos están de acuerdo, ¿no? Porque dice, bueno, a lo mejor no tiene culpa ese idiota en un futuro de que tome el control de su casa y pues cometa una tontería, ¿no? Pero si enfada Ainz, pues terminará matándonos a todos, entonces por eso ellos pasan el acuerdo de que pase lo que pase, van a tener que estar unidos y evitar que pase algo parecido. Y ya cuando llegan con Ainz, pues se espantan, ¿no? Porque decía que era una imagen terrorífica, ¿no? Porque Ainz en vez de estar sentado en un trono hecho con magia o un trono bello, pues está sentado en los escombros de lo que era la capital, ¿no? Y pues ya ahí Raven le da ganas de vomitar porque decía de, oh Dios, ¿no? O sea, vendimos nuestra alma al demonio, ¿no? A un rey demonio. Y cada vez que Ainz le dice que tienen que seguir con su gobierno en sus feudos, ¿no? Y especifica que, bueno, aquí no se mencionó o apareció, pero pues hay un NPC llamado Guren, que es un slime gigantesco, abismal, que puede quemar todo a su paso, ¿no? Con solo caminar, porque es una pasiva de él. Y se supone que ahí, pues, tiene que quemar todo lo que es la capital, los escombros y todo. Nada más dejaría el castillo intacto porque, pues, Ainz dice, ¿no? Aquí hubo mucha muerte y destrucción y no quiero que salga una plaga que pueda perjudicarnos, ¿no? Entonces se quedará el castillo vacío como recuerdo de la caída del reino. Entonces ahí, pues, Raven está aterrado porque decía de, oh, por favor, ¿no? Que en el futuro aparezca un héroe que acabe con la vida de este macabro rey demonio. Y, pues, ahí acaba su escena en el volumen 14. Y, pues, aquí, pues, no se vio mucho esa conversación con los nobles. Ni siquiera el temor de Raven por sus hijos y por sus nietos, ¿no? O sea, como por los futuros, de sus futuros familiares, ¿no? O sea, nada de eso. Todo fue muy rápido porque, pues, ya, ya no quedaba tiempo para explicarlo o ponerlo. Bueno, ahí está el vato. ¿Algo más, Alan? No, ¿vos? No, o sea, ¿no quieres mencionar que a lo mejor uno de esos nobles sea el que apareció en el CD-Drama? Sí, es verdad, es verdad. Me he olvidado de eso. En el CD-Drama 2, que está dividido en dos historias, una es una subasta en Nazarick y la otra es una aventura donde un noble contrata a Momon y Nave para cumplir una misión. ¿Cómo era? Era la misión de adultez, ¿no? ¿Qué hacían? Ajá. No, era la ceremonia de adultez donde el primogénito del noble de esas tierras tenía que matar un monstruo, un semi-humano, pues, para que cuando hubiera conflictos o... Hiciera cosas, ya sabes, ¿no? De peso, con la muerte de ese sujeto, pues, ya no le temería entrar en batalla, ¿no? O matar a alguien, o matar a humanos. Pero, pues, claro, en conflictos, ¿no? O sea, en conflictos. Lo interesante de este noble y lo interesante del CD-Drama es que, sacando que al principio le tiene bronca a Momon porque está con Nave, este noble se enamora de Nave y quiere casarse con ella, termina entendiendo lo grandioso y heroico que es Momon, ¿no? Y lo interesante es el final del CD-Drama 2, que el noble le está contando a sus nietos, o... ¿Eran nietos o se tratara nietos? Creo que eran nietos, ¿no? Eran nietos. Sobre su aventura que vivió con Momon. Calculen que recién estaba haciendo la ceremonia de adultez, entonces, hasta que nacieran sus nietos, tienen que haber pasado muchos años. Muchos años. En Overlord transcurrieron al menos tres años, nada más. Así que, este futuro, que es canon, ¿sí? De este noble, nos plantea que Momon fue considerado un héroe por mucho tiempo. Y el tema es que, como el reino fue destruido y este noble pertenecía al reino, seguramente este noble sea parte de la facción de Raven, ¿sí? Que sobrevivió por elección de él. Así que, nada, es como un spoiler que se dio hace mucho tiempo, ¿no? De que, capaz, nunca se descubrió la identidad de Momon, y que todo siguió con sus recuerdos, ¿no? ¿Todo esto? Sí. Pero bueno, con esto último dato, cerramos el último capítulo de Overlord, gente. Es triste, nos despedimos de la cuarta temporada. Pero, te deja una sensación conforme. A mí me dejó conforme esta temporada. Ya tienen nuestra opinión en las demás reacciones, ¿no? Hay muchas cosas que critico, pero como anime cumplió, creo yo. ¿Sí? La película, que va a salir, no hay fecha ni nada todavía. Calculo que en las próximas semanas o meses tendremos más datos. La película es pre-este arco. La película se ubicaría antes de este arco de la destrucción del reino. Bueno, se ubicaría a partir del capítulo 7 en adelante la película. Y, después de la película, arrancaría del capítulo 8 en adelante de la temporada 4. No sé por qué Kadokawa hizo esto, pero decidió hacer la película aparte. Bueno, no importa. De la peli no hay nada todavía. De la peli no hay nada todavía. Ahora, ¿qué me alegró esto último? Este título del final. Y comienza el final. ¿Por qué me alegró esto? Porque esto prácticamente es como una confirmación de una temporada 5. Como dijo Lovato hace un rato, o fuera de grabación que había dicho, el autor había dicho que después de este volumen comienza el final de Overlord. Y el anime acá hace lo mismo. Habla del comienzo y del final. Si hay una temporada futura, abarcaría el volumen 15, 16 y el 17 que no salió todavía, que va a salir el año que viene. Calculo que capaz dos o tres años para una temporada nueva. Pero para mí este título ya confirma una temporada 5. Así que eso me pone súper contento y feliz. No sé cómo lo van a abarcar. No sé qué van a hacer. Por ejemplo, el volumen 15 fue tan extenso que se dividió en dos volúmenes. 15 y 16. Así que quedan cuatro volúmenes. O sea, después de este... ¡Ah! Del 14. Y cada temporada de anime abarca tres volúmenes. Pero quedan cuatro. Pero bueno, se puede cortar siendo que el 15 era originalmente un volumen. Ya es rebuscarla, ¿no? Pero bueno, me deja súper feliz realmente. Que esto puede hacer una confirmación de una quinta temporada para de acá a unos años. Al menos tiene que haber tres volúmenes publicados para una temporada nueva. Hay dos nada más. Y el volumen 17 sale seguramente a fines del año que viene. El volumen 15 y 16 salieron hace dos meses recién. Así que bueno, la verdad, en mi opinión, creo que lo de Renner me pareció muy bueno. Lo del cantando y bailando. ¡Sublime! ¡Sublime! Waifu para mí también, ¿eh? Alerta nueva. Alerta nueva para Lovato. Así que creo que ese agregado estuvo muy copado. Yo le doy un 9 al capítulo. Le doy un 9. Me gustó mucho. Sacando la crítica como adaptación. Que obviamente faltaron muchas cosas. O cortaron cosas. Pero como capítulo fue muy bueno. Bueno, Bolovato, ¿qué opinión tenés? Yo ahora sí, hasta me sorprende. Yo sí le voy a dar un 10. Sí me gustó, ¿eh? Un 10. Sí respetaron todo lo de Renner. Sí, sí. ¿Te sorprendes? Sí, sí. Sí respetaron eso. O sea, claro, quitaron algunas explicaciones. Pero sí las dan, sí como que nos dan a intuirlo, ¿no? Sí, me gustó. O sea, es un gran final. Más por lo de Renner. Porque pues a ella, desde la temporada 2, vimos que era una princesa cualquiera. Bueno, desde el volumen que era, el 2 sabíamos quién era más o menos. Pero pues veo, o sea, con su escena de baile y todo. Con la sonrisa de haber alcanzado la felicidad que tanto mucho anhelaba. Pues, ¿qué te puede esperar? Quedó muy bien la escena de canto y baile. Seguramente después salga el tema completo, ¿no? La verdad que fue un muy lindo agregado. No me gustó mucho, como dijo el vato también, los flashbacks del momento cuando Renner conoce a Demiurk. Y cómo fue paso a paso planificando toda la destrucción del reino, ¿no? Todo ese periodo que te muestra el anime. Eso creo que quemaron tiempo. Podrían haberlo usado por otra cosa. Pero al menos creo que es para que la gente que solo ve el anime entienda cuándo comenzó todo lo de Renner. Creo que por ese lado estuvo bien. La verdad, me encantó. La temporada en sí estuvo muy bien, la verdad. Hay cosas que no me gustaron, lo vuelvo a repetir, pero creo que cumplió la temporada 4. Después del desastre que hubo con la temporada 3, la temporada 4 estuvo a la altura de la temporada 1 y 2, que estuvieron muy bien también. Así que eso me pone súper contento. Y con este título, con una posible futura quinta temporada, soy feliz, gente. Súper feliz. ¿Vuelvo, algo más para agregar? No, os he encantado. O sea, toda la temporada 4 fue subidas y bajadas, ¿no? Y como lo siempre estoy repitiendo desde que hicimos estos análisis, yo como lector de la novela, claro que me hubiera gustado que se hicieran algunas cosas, que no se omitieran algunos detalles, ¿no? Y que sí animaran algunas situaciones, pero pues comprendo que al ser una temporada que nada más consta de 13 episodios y ciertos minutos de duración, pues no se puede esperar mucho, ¿no? Pero pues se entretiene, gente. Y a mí nada más lo que me consuela es que pues habrá gente que le gustara esto y verá algunos comentarios de, faltó ver esto en la novela y pues se animen a leerlo, ¿no? La obra. Entonces para mí, pues para mí es un ganar-ganar, ¿no? Sí, a la gente le gusta esto. La novela siempre es la mejor opción. Siempre recomendamos leerla desde el volumen 1 porque hay mucha diferencia en lo que es el anime y la novela. Hay mucho lore, mucho contenido que el anime pasó por de largo prácticamente. Así que bueno, nada gente, creo que nos despedimos de esta análisis-reacción hasta la película de Overlord, que no hay fecha todavía. Ahí volvemos con este análisis-reacción también. La verdad que fue maravilloso y hermoso poder compartir todos los martes por tres meses este momento de la temporada 4. La verdad que fue divertido, mucha gente se copó, mucha gente madrugó temprano porque arrancamos a las 9 de la mañana directo, a veces más temprano. Y para México, por ejemplo, son como las 7 de la mañana. Entonces es para agradecer mucho a toda la gente que se levantó temprano en los martes, ya sea que estén trabajando o no para acompañarnos en estos martes de Overlord. Lamentablemente este fue el último martes, es triste en parte, pero sabemos con fe que si viene otra temporada nueva a la película y que esto va a continuar, esto va a volver a empezar. El sábado hacemos una maratón de Overlord en latino, en Twitch, acá. Así que los invitamos a disfrutar. Ahora sí se animó, ¿eh? Pero nada, les agradezco a todos ustedes, gente, son una masa a todos. Muchas gracias por el apoyo que nos dieron todos estos martes, de verdad. Y espero que les haya sido también divertido, informativo, ¿sí? Y a la gente de YouTube también, espero que les haya gustado este tipo de análisis y reacción. Ya después volvemos a la normalidad, ¿sí? Se acabaron los martes, pero el canal vuelve a la normalidad también. Bueno, lo va a todos, no sé si querés agregar algo más. Bueno, eso es todo, Alan. Fue un placer haber estado estos martes viendo las reacciones. Bueno, no las reacciones, no, viendo la RAU y pues ahí grabando para los análisis. Bueno, acá hoy me vestí formal para este último capítulo, como me pidieron. Y desde acá, gente, les digo hasta la próxima, hasta la próxima temporada, película. Nos seguimos viendo en YouTube, como siempre, acá en Twitch para ver anime y todo eso. Pero para el próximo análisis es la película, gente, que puede salir el año que viene. Así que desde este humilde lugar me despido. Espero que les guste el video de reacción y análisis que hicimos con Lobato. Estos 13 videos, 13 martes, que Lobato le puso toda la gana ahí con la información, ¿sí? El Biblia mostrando todo su esplendor. Me explotaron. Y me despido, gente, para YouTube. Nos vemos la próxima, gente. Bye, bye. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.